Y esta es la que manda la ley 96.9 FM Si señor, 8 con 16 minutitos, temperatura actual 75 aquí en el triángulo Y se está poniendo caliente la cosa, primazo Porque está con nosotros esta mañanita Roberto Tapia Qué rollo, qué rollo mi compa Oye, primo, no se te nota que eres de Sinaloa, ¿eh? Porque la pura tonadita de la voz Mi esposa, mi esposa es de allá de Sinaloa Y es de ahí de Culiacán Bueno, cerquita del tamarindo se llama el pueblito Culiacancito del tamarindo Y es ella y luego, luego No me explica la gente de Sinaloa ahí, ¿cómo no? Y así es, medio cantadillo ¿Qué parte de Sinaloa? De ahí de Culiacán Culiacán? Sí, de la colonia Hidalgo Órale, no, pues ya está Perfecto De hecho me ha tocado ir a trabajar ahí en el tamarindo Sí, me ha tocado yo Bueno, hace como año y medio Me ha tocado dos, con dos años Estuve por allá dos años seguidos En la coronación de la reina Órale, hay una fiesta que se hace muy grande En una presa muy famosa Que se llama Villa Adolfo López Mateos Una presa que está hacia arriba para el Brasil Es una ranchería Y me dicen que llevan bandas chidas allá para arriba, ¿eh? Que se ponen bandas en el asunto No me ha tocado ir a trabajar por ahí, pero Pero sí, sí son muy mencionadas Famosas, ¿eh? Sí No me ha tocado ir a ver a la salvadoreña Oye Le parece que le va a dar una fecudera a la salvadoreña Que por cierto, le damos un saludo a la señora Rosa Bruno Y a su hija que estuvieron de voluntarias Allí era ahí con nosotros Y esperaban también este mes Pero bueno, de manera es un saludo a la gente de El Salvador Cómo no, un saludo Y bueno, primo, acá tenemos una llamadita Acá tenemos a mi buena amiga Cindy Buenos días, Cindy, ¿cómo están, mija? Bien, bien, aquí rumbo para radio Así que las veces nos esperen Ningún se te guste Ándale Ah, ok, mija, aquí las esperamos con todo gusto ¿Originaria, dónde, chula? Estamos ahorita ¡Vámonos! Ya está Y algo que le quiere decir aquí al Bobby, mija Bueno, pues que me encanta su música Y quería saber Viste que toca mucho Solé, Randes, en vivo Y Juan, el padre ¿Quiere decirle a alguien más que quisieras tocar algún día? Ah, sí ¿A quién quisieras tocar, primo? Pues las mujeres de la valla Fíjate que a mí me... Yo admiro mucho A Joan Sebastián Y a Tucanes de Tijuana Son uno de los artistas Que en lo personal A mí me gusta mucho su música Y en un futuro Sí, sí me gustaría hacer algo Con cualquiera de ellos Dos Tengo la fortuna también de conocerlos Y pues Mario Quintero El de los Tucanes Y todos los muchachos de la agrupación Son amigos míos Con Joan Sebastián Me ha tocado también trabajar En dos o tres ocasiones En México En algunas fiestas privadas Y también tengo la fortuna De conocerlos, ¿no? Y pues ojalá Ojalá que me dieran la oportunidad De poder un día Hacer algo Alguna canción juntos Y pues ser Estar en algunos Compartiendo escenario con ellos Y por qué no También que canten canciones tuyas Tú compones También, ¿no? Aunque también ellos componen Se hace la machaca Se hace la machaca ¿Cómo no? Sí, con ellos no me gustaría La verdad, sí ¿Ya está, mija? Aquí la esperamos, mi Cindy Sí, la otra Ok Ándale, puro Tamaulipas, oiga Todo mi Cinderella Ahí está Vámonos con otra por acá, primazo Claro y buenos días Buenos días Sí, aquí está Roberto, mija Ay, chiquichita Y cómo se lo quita, chula Ah, cámara, mija Si vieras que sí lo traigo Muy grande el dolor Fíjate que Aquí las mujeres son bragadas Sí, aquí No, sí, abusado, gallo La cosa es que con las manos No se me quitan, mija Este dolor no se cura con las manos ¿De dónde eres originaria, chula? ¿De dónde eres originaria? Ah, chapina, eh Ah, no, gracias Fíjate que allá en Los Ángeles Sube Algo con Con una de Guatemala ¿Ves? ¿Por eso se puso nervioso, mija? ¿Por qué fue con una de Guatemala? Aunque me fue muy bien Aunque sea de Guatemala Como Guatemala No, pero no fue con Guatería Oye, mija, ¿le vas a caer al ratito? Ándale, chiquita Aquí lo vamos a saber Si se trae la aspirina, ¿eh? Ya está 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 Gracias.